Ok, siguen por ahí con la complacencia Nadie sabe en cuánto tiempo Le caerían cargando a Marcolán Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se devolvieron los años En tu voz, una América Y tras vos, vos sonrisas Tan solo con una vuelta Si encuentras en tu camino A un hombre que bajando Tiene que agarrar las vidas Su nombre vino y producían Por estreñas y de ojos tristes El vino su corazón Que alguien puede durar Su mirada Por favor Seguro atrás en tu camino A un hombre que bajando Tiene que agarrar las vidas Tiene que agarrar las vidas ¡Como un hombre que bajando ¡Muchas práctica! ¡Muchas práctica! ¡Muchas práctica!